Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanza Amigos, ya estamos listos para iniciar en esta bonita noche, cobrito, noche de fiesta, noche de ambiente por aquí con el estilo único, el estilo diferente de los guapangaros y gualagüices compadre por ahí esperando la señal del manager de los guapangueros, el buen amigo Cesarín Sánchez reí para iniciar en esta noche están por acá ahí están los guapangueros, oigan y que les escuchen fuerte el aplauso, el buen amigo Cesarín Sánchez ¡Escuchen fuerte el aplauso! ¡Escuchen fuerte el aplauso! ¡Escuchen fuerte el aplauso! ¡Escuchen fuerte el aplauso! Fuerte un aplauso Amigos, por ahí vamos a pasar a continuar por ahí A continuación por ahí sigue el baile de la última muñeca por ahí Con tu señor padre al cargo de la música de Guamangueros y Guadaluces Comparito, por ahí le pedimos a la hermosa quichillera que pase al centro de la pista para continuar en esta noche Ok, vamos a mirar esto, esta es la última muñeca, dice Buenas noches, guarda las abrazas, es la hermosa quichilla de esta noche Vente, guarda las abrazas, porque aquí para su señor padre, guarda las abrazas ¿Se la voltea? No, no, apaga esta hipotesta Hoy le compré a mi niña el último juguete Hoy le compré a mi niña el último juguete Hoy le compré a mi niña el último juguete Y a mi niña el último juguete Mamengo de la palabra de la música de Guamangueros y Guamangueros y Guamangueros Hoy le compré a mi niña el último juguete Hoy le compré a mi niña el último juguete Me compré mi niña, la última muñeta, con la mamá no cuenta, que está siendo mujer. Me compré mi niña, la última muñeta, la última muñeta. Y miren nomás que bonito, oigan. Y ahora su mano, ahora se va en el espejo, que se viva de frente, de espalda y de perfección. Ya no me dicen que bonito, no me dicen que bonito, que no se me merecen de su hijo. ¡Guarden los aposos, amados! ¡Guarden los aposos, amados! ¡Guarden los aposos, amados! ¡Guarden los aposos, amados! ¡Guarden los aposos! Hoy que viene el abrazo de bienvenida, de la gente más alta, de quien se percumó. Como pasaron cosas en unos cuantos días, La luna maravillosa, haré sólo hacer modos. Me compré mi niña, la última muñeta, con la mamá no cuenta, que está siendo mujer. ¡Ay, mero! compran un día la última muñeca la última muñeca y ni se la enseñé ¡Bravo! ¡Fuerte abrazo! ¡Bravo, bravo! ¡Fuerte hermosa aquí se viene esta noche! ¡Fuerte los aplausos! Para continuar esta noche con la siguiente sorpresa de la noche de parte de los guapangueros de Gualagües Estos son tus guapangueros ¡Mi primo! ¡Mira más! Estos son los guapangueros ¡Mira más, rosa! ¡Eso, compá! ¡Avo no! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está paseando! ¡Está paseando! ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos miren! ¡Gracias! ¡Los guapangueros! ¡Ripo! ¡Con el toro se me está! ¡La ventilla se me ocó! ¡Con el toro se me está! Era una bundilla pinta de mirada constructiva ¡Con la ventilla se me ocó! La noquilla se me ocó ¡Muere clarísimo! Espérame, espérame... ¡Venieynen connected! ¡Venie Stu! ¡Vámonos! ¡Mapangueros, oigan, miren! Se puso bueno en el ambiente Mirenlo Cuando tenga 15 años, se va a ir a los bailes la niña esa, miren Eso es lo bonito de los bailes, miren los chavalones, eh ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Mami! ¡Mami! ¡Y Marrito! ¡Esto va a ser conmigo! ¡Ven, compadre, y me compadre! ¡Ah, no! ¡Esto va a ser conmigo, ésto va a ser conmigo! ¡Esto va a ser conmigo! ¡Esto va a ser conmigo! ¡SVámonos! Y eso es Hola más, puro gualahuíces Si no vienes a bailar es porque no Quieres totalmente gratis Vengas ya a bailar Para ir mis amigos, para ir vamos a bailar más temas, más música Más y más selecciones para el que siga bailando Para comprarse Rogelio, claro que sigue complaciendo el instante Así es, compañero, primero y también para la familia Rodríguez Que nos acompañan esta noche, saludos cordiales para ellos De parte de los papangueros o gualahuíces Mientras tanto vamos a verle más música en esta noche Para que se pongan a bailar y a disfrutar Del estilo único, del estilo diferente de los papangueros o gualahuíces Vamos a verle sobre ahí A ritmo de cumbia para todos ustedes Se llama la italianita mi primo ¿Por favor no se vea una foto? ¿No la tome? ¿Cumbia? ¿Que ando bien jugado? ¿Que ando bien jugado? ¿Que ando bien jugado? ¡P600! ¡PUBAN Carolyn! ¡ Effectso! ¡Hasta el fin deством! ¡Vámonos, miren! ¡Vámonos! ¡Vámonos, miren! ¡Vámonos, miren! ¡Vámonos, miren! ¡Vámonos, miren! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Échale, Froy! Y vamos a ver la tambora de Linares de Nuevo León Primozón. El monstruo de la tambora, Froy Méndez. ¡Y esta es la tambora de Linares de Nuevo León Primozón! ¡No, no, no, no! Al estilo de Linares de Nuevo León Primozón. ¡Échale, Froy! ¡Échale, Froy! ¡Gracias! 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 Ciudad de la Universidad de Victoria, Tamaulipas, compadre. ¡Míralo! ¡No, veré nomás! ¡No, veré nomás! ¡Más y más selecciones para que siga bailando! ¡No, veré nomás! ¡No, veré nomás! ¡No, veré nomás! Chale Frey Vamos a salir primos guapangos En esa noche con la tambora de los guapangares Con la huises Ahí se han pido Repite la presumida Y te lo convencemos mucho Chale compadre Chale Frey Chale Frey Chale Frey Chale Frey Chale Frey ¡Gracias! 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 Música Vamos a ir con los músicos de esta noche Por ahí arriba de Cumbia para que siga bailando Todos se llaman ustedes, compañero De las cumbas brillantemente atómicas para todos ustedes El señor Fito Olivares Se llama Cumbia Caliente, dice Música ¡Eso! ¡Echale sabor! ¡Echale sabor camarito! ¡Eso! ¡Baila! ¡Delicia! ¡Eso! 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 Música 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 Ahí vamos a ver, ahí vamos a ver conmigo. Vamos a ver más y más en esta noche. Más música para todos ustedes. Ahí les va a estar Raymond de Paul Calice. ¡Gracias! 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 ¡A bailar, a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Aca estamos desde 15 años de cero! ¡Muy contento de estar por acá! ¡Ahora si que por primera vez desde 15 años me sale pediendo a Poblado Allende municipio de... en el de Limpia Chiaga municipio de... ahora si que... Jiménez, Tamaulipas, están los guapaneros de Guadahuice contentos de andar por acá y bueno, sigue el bailongo, acá estamos saludos para el hermano que está por ahí en Houston ahora si que... de la familia también de la quinceañera, y les mandamos saludos acá estamos, yo los deniga mucho ¡Arreo! ¡No quiero mirar regalitos! ¡Claro que si! ¡Un saludo para toda la gente que nos acompaña! 956 del Valle de Texas a la familia Tobias que nos mira vía, a través de Facebook ahí en las redes sociales, claro que si complaciendo al instante ahí de toda la gente en especial a la familia Gómez gracias, gracias por la invitación a Lucero, espérate, te estres pasando lo mejor en esta noche claro que si, vamos a seguir avanzando mi comparazo vamos a escuchar Jesús Hernández vamos a seguir por el mamboso y que en esta noche algo rima en merequeteque, algo sabroso vamos a mirar esto, es Guapanqueros y dice... Te llamo a los nuevos amores Me puedo saber Amor de los HH Como la bonita mejor Chale de esos HH Algo para la gran vida Algo para mi corazón Quiero para mí su caricia Viste en mi desolación Tanto que cuando he soñado Volver a la sola otra vez Ella se ha dejado de mi lado Sofro Y lo vamos a ver Y esto es Puro guapallero Puro guapallero No se equivoquen Y vamos a ver Abuelita Amigos Que me diste llorando Póngeles que me miran a sufrir No saben lo que me está pasando Ella con un trombo feliz Migos Que me diste llorando Quiero La canada olvidar Quiero Que me diste llorando Amores Estoy viendo Que no puedo acabar Como sufro Por la gran vida Amores Oigan Amores 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 Que me diste llorando Ustedes Que me miran a sufrir No saben Lo que me está pasando Todo lo que me está pasando Con un trombo feliz Dijo Mi voz Que me diste llorando Que me diste llorando Y cómo sus suegras Que me diste llorando Amores Y quiero Estoy viendo Que no puedo acabar De nuevo Ambos Amores 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ruby! ¡Señor y bendiga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias! ¡Aquí, rájate! Música 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 Y nos acompaña en este noche Allí también para la familia Para la familia Flores Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentira Y puse con mi vida Y tengo una condición Si tú lo quieres, mi amor Me voy de ti Para siempre dejándome En su frente Como postre de bendición No habrá reproches de paz de mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que en todo Perdí la vida Mi pobre vida Mi pobre vida Es para ti Yo siempre fui lo que soy No habrá reproches de paz de mía Jamás te dije mentira Si no seré cosa No habrá reproches de paz de mía No habrá reproches de paz de mía ¡No habrá reproches de paz de mía! Solo me perdí la vida Y no habrá reproches de paz de mía No hablo de pros y de parte mía, solo me importa que seas ti. Ya ves que todo perdido en la vida, mi pobre vida, mi pobre vida es para ti. No hablo de pros y de parte mía, solo me importa que seas ti. ¡Puro huelagüites, oigan! 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 viendo dónde está mi morena y te lo complacemos con mucho gusto para toda la raza también están viendo la osa por ahí a la raza de a la recita de entre espuelas y caballos, salud salud también el comparazo de Rogelio, nosotros vamos a ir con el comparazo de la página oficial sigue la página oficial del comparazo entre espuelas y caballos y grabaciones para todo tipo de eventos del comparazo, claro que si va a seguir avanzando, sigue pasando el comparazo está pidiendo el caché, algo de las nuevas grabaciones de papangueros de Guadaluces ahí para toda la gente que sigue, sigue en las redes sociales de los guapangueros, guapangueros de Guadaluces así está, ahí en las redes sociales mi comparazo de Luis Hernández así es compadre, por ahí menos, por ahí ya vamos a leer la música en ese ancho, por ahí te lo no, no de guapangueros y Guadaluces, échale el sabor a mí ¡Ahora sí, muy bien, estamos en ese ancho! Yo sigo mirando, me demuestran en los guapangueros y Guadaluces, vamos a leer eso ¡Sigue muy bien, compadre! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? ¡ من cada uno! ¡Salud! ¡La burra! ¡Suéltela! 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 ¡Señor mamá! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡John Martín! ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir complaceando mi camarazo Jesús Hernández Así es compañeros, por ahí vamos a bailar más música en esta noche para que siga bailando Por ahí al ritmo de Guapango Por ahí para toda la raza que lo está sentando por ahí, el gallito arañado Para que siga bailando y disfrutando al ritmo de Guapango y Merequeteque en esta noche Vamos a bailar esto compañeros, al ritmo de Guapango y Merequeteque Se llama el gallo arañado, dice Guapango y Merequete Guapango y Merequeteque 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! De todos bailando, oiga ¡Vamos! 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 ¡Otra vuelta! 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 Están pidiendo la vaga y la coche, pero ahorita vamos a ver si es eso, claro que sí. Hay complaciente, están pidiendo el corte ranchero, ahí es para toda la familia, la familia Gomes, la familia Valle, claro que sí. A la gente que nos acompaña la Unión Americana, para mi tía y mi tío. Valle. Sí, pero yo tengo familiares allá también, pero no, hay cuenta que no son, no me pela. Hace por más música en esta noche, el Corrido Menequeteque, hay algo sabroso para que siga bailando. Vamos a ver, esto se lleva el panzolito, dice. Ahí te va, Álvaro Sierra. Ahí te va, Álvaro Sierra. Valle. 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 Es el panzolito, manchachazo es el panzolito, es en el bono de cabronas con el mochacito. Ese panzorito, mande atrás, es el panzorito Es el del polón, te encarronaste con el muchachito ¡A ver! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo me toco y te quita mucha gente, pero en el barote se va a llegar Posito, posito, me diga conmigo Yo me toco la mamá, voy a llegar, no sé nada ¡Viene! Se va solito, se va solito 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 Si de el barote se va solito, me diga conmigo Se va solito, se va solito la economía siempre se re activa hasta agua natural porque no hay agua por aquí nos dejaron en el desierto gracias por las intenciones Lucero compañeros de Guadalupe un amigo está pidiéndolo con el marilón y lo conocemos con mucho gusto vamos a ver el de los temas románticos, temas bonitos dale suerte bueno aquí la fiesta sigue, entonces ya nos vamos estoy muy contento de haber estado por acá 15 años de Lucero oiga, ya nos vamos agradecemos a toda la familia por entrarnos por el caballo y mandamos a los tatius, a los familiares, a los hermanos de Lucero que están por allá, la hermana que está por allá en Estados Unidos y a la familia que no puede venir acá estamos los guapaneros de Guadalupe aquí estamos en el poblado allí en de Quimera, de Quimera, de Olímpas no nos venía mucho y arre mucho saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz arre porque nos alcanzan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!